Hola, me llamo Carmen, trabajo en el Hospital General de Valencia, en la unidad de psiquiatría. Hoy hemos tenido el gusto de tener una actuación de una cantante vuestra y eso beneficia mucho al tipo de pacientes que tenemos aquí. Porque nosotras damos medicinas, pero la alegría la traéis vosotros con vuestros actos y necesitamos gente, gente como vosotros, que vengan aquí y los distraigan y les dejen de pensar en sus problemas y queremos que volváis. Con más cosas, con canciones, con actuaciones, lo que sea. Parece que esta gente no presta mucha atención a algunos, pero estamos equivocados. Todo eso queda en su cabeza y en su memoria. Debemos de pensar en ellos y os lo agradecemos que estéis ahí, seguir ahí, seguir trabajando con nosotros porque entre todos podremos ayudar a esta gente. Gracias por todo.